Ray game music, ya no? Ya mi nga suete al faiar Ja 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 Of my m-e-o-jik Ya 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 Tugus sing this Mi luz sin pelez Long time to man Na amigós te lo mue pelez Barcar hay la n-ami tirin yameu Ve des plomi Usa huarra La lloradona, la lloradona, la lloradona, la lloradona Makan deli, si gampang en el sudad de la gie Mirona luz de la lloradona Makan deli, si gampang en el sudad de la gie Mi no la luz de ti no me A carca reina, mi estafo no me no me Countryside, viro morro ve Oh, hey, oh, y no gajara pelveles Y olce me, oh, y time puna el foya Y cari'n tingting y gobek, no me li bilo morro ve Oh, mi daia puyo morro ve Makanveli, jigampang enyo sudap tiragi Mi no la luz de ti no me Mi mangi Makanveli, camstap long we pales Tinggi gobek, pales pilong, mi make me worry too much Buy me, no forget him, you my sweetie, love the home Makanveli, camstap long lewa, blow me Mi mangi ajara, mi mangi ajara Amstapia, rikselo, warablu, kubugam katimi One name time, pa mi kambek Makanveli, camstap long we pales Makanveli, camstap long we pales Makanveli, camstap long we pales Sudap tiragi, minun arus Ting ting dong yung Makanveli, jigampang enyo Sudap tiragi, minun arus Ting ting dong yung destruy grime Uh ooh 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 Makanveli, camstap long we pales λιu, camstap long we pales A shud